No, no ayuda. He venido escuchando exactamente lo mismo en los congresos anteriores. Y el tema del BRAE no solamente es coca. Escucho el mismo lenguaje, el mismo discurso, que finalmente a dónde lleva. En la selva central el agricultor tiene el mejor nivel de vida que un agricultor que vive en el BRAE. En la selva central no hay coca, sin embargo hay más plata, hay pueblos más pujantes en los que no deben mentir.